Toma las igual cuando viene a casa, entonces yo voy a hablar de ella acá porque cuando viene acá, yo digo que ella fue llegar allá de Raúl y voy a tener la cola enterrada allá y digo, quedarse solo de Raúl. No, no es que estoy criticando, es que ya me gusta estar allá. No, pero tiene lugar, 15 días en casa, 15 días de Raúl y un mes acá, si no tiene por dos. Mira, ya para ella entonces, que ya te están mirando. A ver, Clara, tenés casa donde venía, 15 días en casa, 15 días de Raúl y un mes acá en la carne. Yo ya estoy preparada. Ya pasó los dos meses. Tengo una cama de reserva. Mira, qué bien. No, pero en la casa donde uno nació, uno quiere también está un poco. Bueno, porque eso es normal. Eso es normal. Y ahí ya va por 15 días. Ay, no sé. Bueno, sí.